Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En las inmediaciones del Hemiciclo a Juárez, más de 2.000 simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional se congregaron para conmemorar el 75 aniversario de la expropiación petrolera. El dirigente nacional de esta organización política, Martí Batres, presentó su plan energético que rechaza la inversión privada en petróleos mexicanos. Dicen que no es privatización porque no se venderán las instalaciones de Pemex, pero las compañías extranjeras no quieren las antiguas instalaciones de Pemex, quieren construir las nuevas instalaciones de exploración, explotación, refinación y transportación del petróleo mexicano. No quieren las compañías extranjeras, las viejas instalaciones, quieren el petróleo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video!